TIC TIC BOOM es la nueva película de Netflix y el debut directorial de Lee Manuel Miranda. Esta película está basada en el musical homónimo autobiográfico del guionista de teatro musical Jonathan Larson, quien en 1990 estaba a punto de estrenar su primera obra. Eso es lo que se siente cuando uno ve la película. El personaje se encuentra en esta crisis existencial ya que está a punto de cumplir 30 años, ya que son los 90, ya que trabaja en un trabajo que no le gusta, un trabajo mediocre, en un dinner y su sueño es convertirse en un guionista exitoso de teatro. Su sueño es enseñar su arte a miles de personas y eventualmente lo hizo con Rent, pero lamentablemente él murió antes del estreno de Rent. Y gracias a esta película hoy conozco su historia. Y eso fue lo que amé de este filme. Amé conocer esta historia, amé conocer esta historia de un artista que está haciendo todo lo posible por exponer su arte, está sacrificándose en un trabajo mediocre cuando tiene la oportunidad de estar en un mejor trabajo, está sacrificándose en un lugar que básicamente es un basurero, su hogar, pero es por su arte. Y también está sacrificando sus relaciones, sus amistades, su pareja. Una película que toca y entregan a todo el mundo que ha aspirado en algún momento a ser artista y no necesariamente lo ha logrado. O todas estas personas que tenemos una creatividad y buscamos la forma de exponerla. Y eso fue lo que me encantó de esta película. No solamente la historia de que eventualmente lo logró, a pesar de hacerlo póstumo. Al final del día me encantó la película. Lloré un par de veces. Hay un par de canciones. Una que es Sunday que en el diner, que claramente tiene actores que pertenecen al teatro. No tienes que ser un fanático de teatro para identificar la cámara, el lenguaje audiovisual. Claramente me está diciendo que esta persona es importante en el mundo del teatro. Y hay varias personas ahí. O sea, los cuentos. Mientenme en la escena del diner cuando está cantando Sunday. Quienes son esas personas que son famosas y que han hecho y por qué son famosas. Pero me encantaría saber eso. Y mientras más va pasando la película y mientras más se va acercando a su último acto, más emocional se pone porque también estamos bregando, ¿verdad? Con la crisis del SIDA de los 90. Obviamente viene de los 80. Cuando uno piensa en Lin-Manuel Miranda, pues ya uno piensa en un estilo de música en particular. En este rap en donde él mete mil palabras en un verso, pero la música no es de él. Y me encantó eso porque superó mis expectativas. Porque la música es de Jonathan Larson. Literalmente, esto es música de Jonathan Larson trabajada con el lenguaje audiovisual, trabajada de una manera cinematográfica. Y me gustó eso porque se sintió el amor que Lin-Manuel y el respeto que Lin-Manuel le tiene a esta persona y lo que significa para él como artista y como este tipo fue revolucionario. Y a pesar de que él nunca llegó a ver Rent, lo creó y cambió y cambió el lenguaje y cambió la actitud de lo que debía hacer Broadway. Esta idea revolucionaria de mezclar rock, de mezclar banda, que eventualmente lo vimos en filmes y en obras de Lin-Manuel Miranda. Eso me gustó. Esta es una historia extraordinaria, con un gran debut de dirección de parte de Lin-Manuel, un excelente trabajo de cámara. Hay un par de cortes, un par de movimientos de cámara que me encantará cuando le digo un par. Hay mucho. Esta es una película bien bonita en su cinematografía, en su colorización y en su ejecución. Incluso cuando usan green screen o usan CGI, lo usan de una manera bien adecuada, que es notable, pero no afecta absolutamente nada. Es para, ¿verdad? Es con motivos de contarle historias y ahí es cuando mejor funciona este tipo de técnicas digitales, este tipo de efectos visuales. Andrew Garfield. Andrew Garfield en esta película lo dio todo. Andrew Garfield no tan solamente canta, no tan solamente actúa. Andrew Garfield nos dio una actuación honesta, divertida, excitante, acelerante y uno simplemente lo entiende, uno simplemente lo quiere abrazar, aunque está mal en muchas ocasiones, aunque egoísta en muchas ocasiones, por suerte, uno entiende, más o menos, al menos yo lo entendí, porque ha estado en posiciones similares, en un performance bien emotivo, una actuación bien memorable y sobre todo es un personaje que debe existir dentro del cine. Esta historia real debe existir dentro del cine. Ahora, es un musical. No a todo el mundo le gustan los musicales. Yo creo que como quieras deberías ver esta película si no te gustan los musicales, porque esto es una gran película. Pero olvídate que es un musical. No a todo el mundo le gustan las películas de horror, pero hay películas de horror que es bien que ves. Lo mismo con los musicales. Sí, yo sé que no a todo el mundo le gusta que estén cantando todo el tiempo, y este es un musical que ciertamente están cantando la mayoría del tiempo, pero es la historia detrás de estas líricas y la presentación, que friquíname, porque mientras está contando la historia, él está haciendo el musical de Tic Tic Boom, está haciendo una presentación y mientras va contando la historia detrás de estas canciones, que vemos, ¿verdad?, de dónde están inspiradas, y dentro de estas canciones, pues hay más canciones. No, eso suena raro. Dentro de estas historias hay más canciones, y es lo que hace, ¿verdad?, que la película se sienta un entero. Yo aprecio los musicales, no es mi género favorito. Tengo musicales que me encantan, como Pantanos de Ópera y su secuela, Love's Never Dies, que me encanta. También Ripperman, me gusta un montón. Soy más rockero. Este tipo de musicales, así que tienen esta energía, me gusta un montón. Solamente hubo una canción que no me gustó, que es la que es medio country, con Vanessa Hodgkin, que me encantó en el resto de la película. Simplemente esta canción no me gustó. Y eso no es culpa de nadie, porque si es una canción del musical Tic Tic Boom, pues tiene que estar en... Pero a mí no me gustó. Fuera de esa canción, la historia dentro de esa canción, me encantó. La escena del porqué de esa canción, me friquín me encantó. Pero sí, véanlo. Aunque no te gusten los musicales, véanlo, está en Netflix. Probablemente tú tienes Netflix. Si me estás viendo en YouTube, probablemente tú tienes Netflix. Véanlo. De las mejores películas que voy a ver este año. Alexander Sheep, Love Her, Robin de Jesús, La Partió. Me hubiera gustado que quizás hubiera tenido uno que otro número musical. Joshua Henry, La Partió. O sea, el elenco standpoint, dirección standpoint y sobre todo una historia que me alegra conocer. Me hizo llorar, me hizo sentir varias veces, muchas veces. So, es por eso. Entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Tic Tic Boom, una B Bloss. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete!